Aunque pase el tiempo aún Existen los bandanas Aunque muchos no lo crean Entre nosotros están Ya los malos genios No pululan en invierno Quizás estén escondidos En las casas de gobierno No, no, no 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 Pase el tiempo aún Gatos Lleos De los tejados De las grandes ciudades No pululan en invierno No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no ¡Suscríbete al canal! 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 Pero te dejo partir, pues eres libre, eres libre Esta vez no correré a buscarte, esta vez no volveré a buscarte Esta vez no volveré a buscarte Esta vez no volveré a buscarte, esta vez no volveré a buscarte Cuando te cruzaste en mi camino, no entendí nada por tu Y en tu cara, como un fatalismo, la expresión de amor Y hoy que no estás, sos lo mejor de mi vida Hoy somos vos Lo mejor de mi vida Hoy somos vos Lo mejor de mi vida Hoy somos vos Y sentí en mi cuerpo el calor de mi sangre correr Hoy que no estás, sos lo mejor de mi vida Hoy que no estás, sos lo mejor de mi vida Hoy somos vos Hoy somos vos Lo mejor de mi vida Hoy somos vos Hoy somos vos Lo mejor de mi vida Hoy somos vos 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 Lo mejor de mi vida Hoy somos luz Lo mejor de mi vida Hoy somos luz Lo mejor de mi vida Hoy somos luz Lo mejor de mi vida Mientras llueve afuera Duermo profundamente Estoy en otro tiempo y lugar Observando un cielo sepia Te veo nacer En la playa Y lloro En sueños En sueños En sueños Y lloro En sueños Lloro En sueños En sueños En sueños En sueños En sueños Ya hecha mujer Sé que me amas Y eres mía Hermosa como el aire Sé que me espías Pero tus ojos De cielo lo beben No quieren No quieren No quieren Then Luz En las ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 caras deformadas por el snow, almas perdidas en el cemento, uniformes para meter miedo. Día del final del siglo XX, paranoia droga sin satisfacción, no sabemos ya nuestro futuro, ya no tenemos opción. Día del final del siglo XX, paranoia droga sin satisfacción, no sabemos ya nuestro futuro, pero no tenemos opción. Día del final del siglo XX, paranoia droga sin satisfacción, no sabemos ya nuestro futuro, pero no tenemos opción. Día del final del siglo XX, paranoia droga sin satisfacción, no sabemos ya nuestro futuro, Día del final del siglo XX, 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 Gracias por ver el video. 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 Noches no te veo... 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 De aquí Prepárate a viajar En partículas de amor Prepárate a viajar Lejos de tu propia piel Prepárate a viajar En partículas de amor Prepárate a viajar Lejos de tu propia piel Prepárate a viajar En partículas de amor Prepárate a viajar Lejos de tu propia piel En partículas de amor ¡Suscríbete! Vení, te quiero hacer sentir así Con la corriente de mí No es nada tan especial Solo tu imaginación ayudará Voy a sumergirte en mi vibración Voy a invadirte con mi seducción Voy a excitarte a rodearte Con mi vibración a ritmo de conexión ¡Suscríbete! 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 Así, con la corriente de mí Voy a esperar, voy a observar ¿Cómo te, cómo te rendirás a mí? Voy a sumergirte en mi vibración Voy a invadirte con mi seducción Voy a excitarte a rodearte Con mi vibración a ritmo de conexión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Recorre me por mi sangre Recorre me por mi sangre Recorre me por mi sangre Gracias por ver el video 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 En el video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!